La innovación está asociada a disrupciones y disrupciones en los modelos institucionales, en los modelos de operación, en cómo, quién es, dónde, cuándo se opera y cómo se opera. Repensar absolutamente todo sin miedo a que esto pueda significar eventualmente desacomodar lo establecido y entonces desde una visión creativa e innovadora a ser más eficiente, a lograr coberturas más poderosas en relación a lo que venimos haciendo y a lo que se debe hacer. Y por eso yo sí celebro varias cosas. Primero, que no se quiera que esto sea un comité de aplausos, sino que sea un centro de innovación. Este COMCE tiene que convertirse en un centro de innovación para la política social y de equidad de la ciudad. Un centro que además haga veeduría y control que nos permita encontrar dónde estamos fallando y dónde rápidamente se puede lograr mejoras que redunden en reducciones significativas de la pobreza, en creación de empleo para los jóvenes. Si este Consejo se concentra también en reconocer qué información no tenemos, podemos, sin ninguna duda, hacer más eficiente el control sobre la administración pública también. Y no solo el control, sino la capacidad entonces de ponernos a innovar en cómo resolver los problemas.